Que es una ley de desabastecimiento, en realidad porque genera más incertidumbre, más presión. La intervención de un Estado que lo único que tiene que buscar es articular con el sector privado la posibilidad de aumento de la producción. Si estamos viendo que se cierran persianas de fábricas, de industrias, está afectando a todo, al comercio, a la industria, a todo por igual, me parece que esta ley donde un Estado se le dé la herramienta a un secretario de comercio para poder intervenir, definir utilidad, disponer, tercerizar, expropiar, me parece que está muy lejos de generar condiciones de confianza que necesita nuestra economía. Y con respecto a lo que dijo Hermes Wiener, que hay que dejarlo en manos del mercado, la mano invisible del mercado, regular eso, ¿no le parece que ya hemos tenido políticas de ese estilo en la Argentina? El Estado tiene instrumentos, defensa de la competencia, defensa del consumidor, y en las leyes de la época de Ilía, donde se han manejado todos los gobiernos, pero siempre tenés las herramientas por posiciones dominantes, por desabastecimiento, pero estamos en una situación complicada y este intervencionismo que estamos teniendo no nos va a favorecer, todo lo contrario, nos va a complicar. Nosotros necesitamos un Estado garante, pero que se empiece a preocupar más por la educación, hay un millón y medio de chicos fuera del sistema, por la salud, por la seguridad, que son las cuestiones esenciales, y de los entes reguladores. Acá no han funcionado los entes reguladores, acá se privatizaron un montón de servicios y no fueron controlados por los organismos reguladores. Fueron intervenidos, usted observe, el defensor del pueblo no existe, no han sido nombrados, el auditor no tiene legitimidad ni procesal ni penal en esto. Los entes reguladores están intervenidos, o sea que no funcionan con los representantes que puede tener de las organizaciones de defensa al consumidor. Son muchas cosas que tenemos que corregir en materia de control del Estado y en materia de transparencia, pero el Estado siempre tiene que garantizarlo a todos, a los empresarios y a los trabajadores, pero no en posiciones abusivas, porque si nos ponemos en posiciones abusivas ya pasamos a tener un Estado autoritario que es lo que no queremos.